Queremos, con este espacio, volver a reconstruir esas fuentes entre las organizaciones campesinas y la institucionalidad que representa al sector agrario, el sector de tierras y el sector del desarrollo rural. De la mano del campesinado es que podemos llegar a ser efectiva la restitución. De la mano del campesinado es que podemos llegar a restablecer los derechos que fueron arrebatados por el conflicto armado. Este es un momento histórico para el campesinado. Al haberse encontrado en la Convención Nacional Campesina, al declarar y establecer una agenda y una ruta, nos compromete también a nosotros a ser parte de ella y es el objetivo de esta jornada. Traer esa agenda de la Convención Nacional Campesina y traer esa agenda legislativa y de política pública que el nuevo gobierno le ha propuesto al campesinado de nuestro país para hacer realidad la transformación del campo. Sucre, Sucre, los Montes de María deben convertirse en territorios de paz, pero no serán territorios de paz si no logramos restituir las tierras y acompañar esta restitución con proyectos de desarrollo sostenible. Sucre, Sucre, los Montes de María.